No es algo desorganizado, tienen a Agustín que trae todo el equipo Sí, sí, es algo que una persona que se dedica a ese tipo de eventos, digamos, que lo hace muy bien él lo anima, digamos, y trae la pantalla, la música, todo, es algo que va a estar bien organizado porque realmente hay gente que se dedica a eso, así que vamos a innovar un poco ahí para poner algo más, algo distinto, digamos, ahí para las peñas de pizza, digamos así que ustedes pueden venir, va a haber ocho variedades de pizza y así que después de comer unas pizzas, unas ricas pizzas, podemos dedicarnos un poco a los que se animen al canto Exactamente, recordemos también que toda la atención es de los propios integrantes y de los padres Sí, correcto, sí, es así, en realidad, todo lo que es, nosotros ya arrancamos a la tarde con la preparación de las pizzas y todo, y los hornos los manejamos toda la gente de ahí los mozos son todos padres y gente de la subcomisión en realidad es mucho trabajo, pero está lindo, digamos, porque es un buen grupo y aparte, en realidad, también es una forma de colaborar con el fútbol infantil que nos está dando, da un buen dinero para las arcas, digamos, del fútbol infantil con eso, también nos está ayudando para solventar todos los gastos del año para seguir con la obra de la cantina, que estamos, ya bastante avanzada, digamos, ¿no? ahora falta colocar las aberturas, está todo techado, el piso, están terminando de revocar y bueno, es una obra que en realidad nos está demandando bastante dinero así que todo este tipo de eventos nos ayudan a nosotros para seguir adelante, ¿no es cierto? pero es una obra que se concretó muy rápido también sí, sí, en realidad sí, nosotros tratamos de juntar durante varios, un par de años un dinero que lo fuimos dejando para eso ahí y bueno, cuando arrancamos, digamos, ya teníamos una base bastante importante por supuesto que no tenemos todo, pero sí, ya estamos bastante avanzados en la obra ya están por falta la colocación de las aberturas y bueno, después la instalación eléctrica de la misma, el cielo raso, piso falta, pero está bastante avanzada, estamos muy contentos con la obra es un nuevo servicio que se presta ya a la gente que va comúnmente todos los fines de semana tanto para los más chiquitos como para los más grandes por supuesto, sí, por supuesto, va a ser así, digamos, sí, sí es como para estar un poco más cómodo de lo que nos toca trabajar y para que la gente también esté más cómoda, ¿no es cierto? en realidad sí sin dudas bueno, también han recibido en los últimos días, en realidad, fue la última visita que podemos nombrar, pero ya se viene trabajando mucho junto con Lía Esperanzina y este proyecto, los valores del fútbol, ¿no? ya han recibido a prácticamente todo el grupo interdisciplinario y también la respuesta de los chiquitos que también se prenden en estos talleres sí, sí, sin duda es la tercera vez que vienen acá del club que también lo realizamos en el Quinchos generalmente se divide en dos grupos los más chiquititos, después los más grandes, digamos todas las categorías federadas y realmente a los chicos les gusta, se interesan de los valores, después una de nutrición también que fueron muy, muy, muy importantes, muy interesantes y a los chicos les gusta, digamos, ¿no? les llama la atención, los hacen trabajar, interactúan está bueno y les va quedando, ¿no? obvio, mucho por ahí hablamos de que por ahí los padres cometen el error de incentivar un poco erróneamente a los chicos sobre qué es el fútbol, la competencia y por ahí esto viene un poco a alivianar a que es un juego y que, bueno, más allá de que es una competencia ellos tienen ahora el momento de disfrutar de aprender, de disfrutar, digamos y lo que se está haciendo también con algunas instituciones ya como es algo común en el rugby el tercer tiempo, que dicen después de finalizado el partido con las categorías más chiquititas, con la octava se juntan y comen algo, toman unas gaseosas, comparten que en realidad está muy lindo, muy bueno que los grandes veamos que los chicos comparten y eso les va a ser muy bien tanto a los chicos como a los padres, a todos, digamos siempre empezar desde los más chiquititos por ahí por supuesto, sí, 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 es así en realidad eso que ha encarado la liga ha tenido muchísima aceptación no solamente acá, sino en todos los clubes que han visitado supongo que debe ser igual, ¿no? sí, está muy bien muy bien, bueno Adrián, ¿hasta cuándo hay tiempo? volvamos con lo de la pizza ¿hasta cuándo hay tiempo de reservar? hasta mañana, sí, porque el menú, digamos no hay problema lo que sí, digamos, no demoren mucho porque siempre y generalmente se junta bastante gente pero hasta mañana lo pueden confirmar al Facebook del CIF al club, a cualquier miembro de la comisión de la subcomisión, digamos, ¿no es cierto? pueden reservar, están los teléfonos así que a cualquier miembro de la subcomisión en el club, en el Facebook del CIF, del fútbol infantil así que los esperamos a todos los esperamos para mañana para pasar un buen momento como siempre se pasó con el tema de las pizzas comer unas buenas pizzas y después pasar un buen rato agradable con un karaoke con un karaoke y animarse todos y animarse, sí, sí también, si me permitís digamos, para el sábado para el fin de semana invitar a todos los padres a todos las seis categorías van a jugar acá de local la octava y séptima junior lo van a hacer con Santa Clara a partir de las 12 y una vez finalizados esos dos partidos a las 2 de la tarde están arrancando las otras cuatro categorías también de local con Argentino de López así que por primera vez en el año tenemos las seis categorías que van a estar jugando en el mismo horario en el mismo tiempo así que los invitamos a todos que se acerquen al Rogelio Fede a ver a los chicos y el domingo la escuelita todas las categorías hay un torneo en San Jerónimo Norte un encuentro un encuentro así que todas las categorías de escuelita se van a estar trasladando a San Jerónimo Norte va a pasar el día del niño en San Jerónimo Norte ahí va a haber unos presentes seguramente así que lo van a pasar también bueno, se reanuda el fútbol en el fin de semana sí, en realidad sí venimos de un año bastante atípico con el Mundial después bueno siete días que no hubo actividad por el felicimiento del presidente de la AFA digamos sí veníamos medio atrasados me parece con los torneos vamos a ver cómo pueden equiparar después para no llegar tan tarde sí, aprovecharán los peleados claro, seguramente sí porque si no se van a prolongar mucho claro y después las altas temperaturas a los chicos es muy difícil sí, sí después hay que empezar a jugar a las 4 y 4 de la tarde así que sí, sí bien, así que bueno acompañe a todos de viernes a domingo viernes a domingo sí, tiene actividad así que los esperamos a todos que se acerquen bueno, muchísimas gracias Adrián no, gracias a vos gracias por la invitación bueno, repasamos entonces viernes mañana Peña de Pisa Libre allí en el Quincho del Club sumado también karaoke a las 8 varias